Nunca has comido plátanos de esta manera, pero si lo pruebas, no dejarás de comerlos. Te encantará esta receta. Para esta receta vamos a necesitar 3 plátanos maduros a los cuales le voy a retirar la cáscara con la ayuda de un cuchillo. Chicos, esta receta con plátanos maduros es muy fácil de hacer y queda bien deliciosa. Estoy bien segura de que a todos les gustará el resultado. Ya retirada la cáscara lo reservaré. Ahora voy a rallar 100 gramos de queso mozzarella, pero puedes sustituir este queso por cualquier otro que se derrita bien. A continuación en una sartén voy a agregar 2 cucharadas de azúcar blanca y la moveré hasta caramelizarla. En este punto que el azúcar esté caramelizada, colocaré los 3 plátanos y le añadiré 200 mililitros de agua. Luego taparé la sartén y dejaré cocinar por 5 minutos. Pasado los 5 minutos destapo la sartén y le daré la vuelta a cada plátano. Después volveré a tapar y dejaré cocinar los plátanos por 5 minutos más. Al cabo de este tiempo le volveré a dar la vuelta. Cuando se haya secado toda el agua, le daré vuelta constantemente para que así se doren uniformemente todos los plátanos. Ya dorados los 3 plátanos de ambos lados, con la ayuda de una cuchara, voy a abrirlo en el centro de la siguiente manera. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta el plátano asado, para poder enviarte un saludo muy especial. Ahora lo voy a rellenar con el queso mozzarella que tenía reservado. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Nancy Galera desde Argentina, también para Ana María Sánchez Silveira desde España y Dapnelis Rojas desde Cuba. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Taparé y dejaré cocinar hasta que se derrita el queso. Una vez derretido el queso, nuestro plátano asado estaría listo. Observen qué delicioso se ven. El olor aquí en casa es increíble. Te recomendamos hacer esta receta en casa, ya que es muy fácil y queda deliciosa. Aunque me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para así saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así, no te olvides de suscribirte en Facebook como Escuela de Cocina. Activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima receta. ¡Que Dios los bendiga! Gracias por ver el video.